muy bien vamos a iniciar chicos como se dan cuenta tenemos acá el logo de nuestro colegio verdad tenemos el grado que es preparatoria mi nombre y la materia que es computación vamos a iniciar mis amores colocando nuestro nombre vean acá en donde está esta línea larga vamos a colocar nuestro nombre si quiero verlos colocando todo su nombre muy bien muy bien mis amores nombre y fecha saben cómo colocar la fecha y yo ya puse la fecha ay natalia qué rápida eres saben cómo colocar la fecha bueno y a la parte de nuestro nombre vamos a colocar nuestra fecha sí me avisan cuando todos terminen mi nombre ya terminé la fecha y el nombre gracias louisito dime marjorie cuál es tu duda muy bien gracias marjorie entonces ya vamos a ir a la siguiente serie mis amores si ya colocamos nombre y fecha nos vamos a ir a la primera serie miren este espacio en blanco que tenemos acá en nuestra primera hoja el primer espacio en blanco que vamos a hacer vamos a dibujar el botón de encendido y apagado y lo van a colorear sí en este primer cuadrito en blanco que tenemos en la primera serie vamos a dibujar el botón de encendido y apagado si recuerdan cómo es el botón de encendido y apagado que vimos en clase si lo recuerdan pues así lo vamos a hacer si quiero verlos a todos dibujando el botón de encendido y apagado muy bien mi yo ya no dibujé muy bien licito ahora debes de colorearlo lo vamos a colorear vamos a no nos vamos a salir de la línea lo vamos a colocar lo vamos a colorear bien porque ustedes ya son unos nenes grandes entonces ya saben colorear botón de encendido y apagado en el primer cuadrito en blanco que tenemos sí me avisan cuando termine mis amores muy bien que lo estás haciendo súper bien muy bien anel y muy bien quien ya terminó marjorie ya lo coloreaste muy bien marjorie entonces espérame y vamos a esperar tus compañeritos y no lo muestres marjorie porque te pueden copiar qué pasa si te copian mis ya terminé octavio no lo muestres muy bien aníbal entonces espérame a que terminen tus compañeritos y vamos a seguir con la otra serie sí gracias aníbal recuerden que lo deben de colorear que no se les vaya a olvidar yo también yo ya no coloreé ya no dibujé ni muy bien licito gracias vamos mis amores ustedes pueden sí yo ya yo ya hice el botón de encendido y apagado muy bien natalia ya lo coloreaste sí yo los pinté hasta el puntito lo pinté ay muy bien natalia yo también pinté un puntito qué bueno que estudiaron muy bien liselle muy bien ya veo que mucho ya ha terminado pinté quién ya pintó Luisito muy bien Luisito te felicito te felicito vamos a esperar a los compañeritos sí no nos vayamos a adelantar dime Gaby ya terminé muy bien Gaby dime Gaby cuál es tu duda ya terminé muy bien Gaby gracias vamos a esperar un momentito más e iniciamos dime Gaby ya terminé muy bien Gaby ya vamos a seguir con la otra serie sí creo que ya todos terminaron muy bien Aníbal pero no muestres tu medición te van a copiar te van a copiar dime Christel ya terminé muy bien Christel te felicito a la gran ustedes qué rápidos andan hoy sí estudiaron muy bien Leslie sí estudiaron verdad sí muy bien dime Sadie ya terminé donde tengo que hacer el botón encendido y apagado bueno mis amores ahora que ya todos terminamos vamos a ir a la segunda serie abajo de lo que acabamos de hacer sí pónganme mucha atención van a colorear de color rojo los punteros del mouse que ustedes vean en su hojita y de color azul todos los mouse que vean sí repito de rojo los punteros del mouse y de azul los mouse que vean sí esto es como si fuera el día de ayer ¿cómo Octavio? esto me recuerda como un día cuando tienes esto sí ¿verdad que la reposamos? sí ya me van a traer mi medición ah qué bueno Camila qué bueno que ya te la van a traer así ya puedes hacerla bien ya lo iban a traer no puede ya lo aplicó sí qué colores eran los los mouse sí les voy a repetir de color rojo los punteros y de color azul los mouse ¿sí? gracias bueno y ya de rojo los punteros ya sabemos cuáles son los punteros y de azul el mouse ¿sí? vamos pues mis amores si alguien tiene una duda por favor me levanta su manita porque a veces no los escucho mis amores muy bien todos lo están haciendo súper bien recuerden que no deben de salirse de la línea porque ya son nenes grandes y los nenes grandes tienen que colorear bonito ¿cuál es el mouse? muy bien ¿cuál es el mouse? yo no sé cuál es el mouse miren ahorita su maestra no sabe nada su maestra ahorita se le fue todo pero vean lo que pasa es que ahorita es medición es una comprobación de a ver cuánto aprendieron ustedes entonces yo como no es mi medición no sé ustedes tienen que saber mis amores recuerden que repasamos cuáles son los punteros y cuál era el mouse ¿verdad? dime Cristel ¿terminaste Cristel? sí muy bien Cristel entonces espérame un ratito ¿quién ya terminó? Kaylee muy bien Kaylee yo ya la terminé muy bien Aníbal te felicito muy bien dime Marjorie ¿y lo que vamos a hacer abajo? ¿cómo? no esto es lo que vamos a hacer abajo aún no ha dicho qué es lo que vamos a hacer abajo Mayuri ahorita les voy a decir qué vamos a hacer abajo ¿sí? gracias bueno vamos a ver qué me habla acá Sadie dime cuál es tu duda es que ya terminé donde tengo que pintar el mouse de azul y los punteros de rojo muy bien entonces solo vamos a esperar unos minutos más y seguimos con lo otro ¿sí? Bayron dime Bayron muy bien Iván Bayron ¿todos terminaron o hay alguien que aún no? yo ya terminé ya terminé muy bien gracias todos terminaron entonces ya ya terminé muy bien bueno todos terminaron ¿verdad? quiero ver voy a ver bien las cámaras David ¿tú ya terminaste? no entonces vamos a esperar a David mis amores porque él no ha terminado Luis Pablo ¿tú ya terminaste? no muy bien entonces mis amores vamos a esperar unos minutos más hasta que terminen sus compañeros ¿sí? dime Sebas gracias y ya terminé gracias Anely bueno mis amores como les digo vamos a esperar unos minutos más para que los compañeros que aún no han terminado puedan terminar y así van al mismo tiempo que nosotros ¿sí? ya solo falta David y falta Luis Pablo ya no falta mucho mis estas mediciones son súper divertidas ¿te gustan Lissel? ¿sabes por qué? porque si sabes cómo hacer las cosas entonces te parecen fáciles ¿verdad? qué bueno sí a mí también mis a ti también ya terminé muy bien mis a mí me gustan las mediciones ¿te gustan las mediciones? qué bueno dime David ya terminé gracias mi amor entonces solo vamos a esperar a Luis Pablo ¿sí? a Luis Pablo ya terminé ah ya terminó Luis Pablo entonces ahora sí mis amores vamos a bajar ya vean en la tercera serie dice dibuja y colorea las siguientes teclas retroceso enter y bloqueo mayúscula van a dibujar y colorear la tecla retroceso la tecla enter y la tecla bloqueo mayúscula ¿sí? vamos a hacerlo entonces acá está vean retroceso enter y bloqueo mayúscula lo que voy a repetir otra vez claro Aníbal vea tienes tienes que dibujar y colorear las teclas retroceso enter y bloqueo mayúscula ¿sí? y ya pinté muy bien ¿quién ya ¿quién ya pintó? ¿quién ya pintó? muy bien solo son tres teclas mis amores tres teclas retroceso enter y bloqueo mayúscula ¿sí? vamos a dibujarlo mis amores me avisan cuando terminan por favor si alguien tiene una duda me levanta la mano para los que tienen su teclado ahí en su casita pueden ver cuáles son esas teclas retroceso enter y mayúscula si se pueden ustedes guiar las dibujan y las colorean dime David es que también puedo dibujar las flechitas ¿qué color son los tres? espérame Luisito solo voy a escuchar a David dime David es que puedo dibujar las flechas que tengo en el computador porque porque es que las mías solo tienen las flechas y no tienen un nombre ah sí puedes hacerlo no hay problema si están así en tu teclado puedes hacerlo ¿sí? ok gracias bueno David de nada ahora sí Luisito me puedes decir ¿de qué color nos pinto? del color que ustedes quieran acá no importa el color ¿sí? dime Marjorie yo terminé muy bien Marjorie te felicito vamos a esperar a tus compañeritos ¿sí? tecla retroceso enter y mayúscula las colorean del color que ustedes quieran gracias ¿sí? 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 Gracias Katie Muy bien Cristel, gracias Unos minutitos más para que terminen los compañeritos Bueno, por cuestión del tiempo, a los que ya terminaron les voy a decir que deben de hacer ¿Sí? A los que ya terminaron Deben de delinear el mouse de color negro Miren, a su alrededor deben de delinear el mouse Van a colorear de verde el botón izquierdo de azul el botón derecho de rojo la ruedita y de amarillo el cuerpo del mouse ¿Sí? Para los que ya terminaron de hacer la tercera serie ¿Y lo pueden repetir otra vez el de abajo? El último animal Sí Sí, mira Debes de delinear Delinear con negro el mouse Sí, vuelvo a repetir Delinear con negro el mouse O sea, alrededor del mouse ustedes lo tienen que delinear ¿Verdad? Van a colorear de verde el botón izquierdo el botón izquierdo del mouse De azul el botón derecho De rojo la ruedita y de amarillo el cuerpo del mouse Solo para los que ya terminaron de hacer la tercera serie ¿Sí? Para los que aún no después se los vuelvo a repetir ¡Mil menos! ¡Mil menos! Mil menos!